Acordate si me quiero dar, acordate si me quiero dar Y yo no sé, fui, me dejaba ser perdido Así que no sé, no voy, ni yo no sé si estás Sustido en mi destino, pero no puedes dejar que viva Así que no te vi, que va a ser, va a ser, va a ser Múmeros por el día de la vida Y yo no sé, no voy, ni yo no sé si estás Si no sé, no voy, ni yo no sé si estás Si te vas a engañar y yo lo sufro si estás Un salito en un minuto asfiro No, no pude pelearse el final Haciendo que me quiera ser por pasar No traemos con la ley, que no va a dar No, 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 no No traemos con la ley, que no va a dar Gracias por ver el video.